La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. www.lecturaalsur.com Una publicación de la Fundación Red Colombiana de Lectores. El barrio La Candelaria es uno de los sitios turísticos más tradicionales y visitados no sólo de Bogotá, sino de Colombia. La oferta cultural es variada y muy atractiva, sin embargo, una paradoja o contradicción se cierne sobre este tradicional sector del centro de Bogotá. No es reconocido por el gobierno distrital como una zona de interés turístico prioritario y por ello pierde recursos y muchas posibilidades económicas para el sector, los gremios y sus propios habitantes. Nuestro objetivo es claro, deseamos que los honorables concejales escuchen directamente de los expositores la importancia que tiene el centro histórico y que nos apoyen haciendo un acuerdo en el Consejo de Bogotá para que el centro histórico se convierta en una zona de turismo prioritario. El foro nace en las reuniones comunitarias en la Junta de Acción Local, como una iniciativa, como un emprendimiento social que busca reunir las ideas de los ciudadanos acerca de temas relevantes de la ciudad y específicamente de la localidad de La Candelaria. El foro ofrece un diálogo pacífico y académico de la realidad actual del centro histórico de Bogotá. La idea primordial es que La Candelaria sea una zona de turismo priorizada, es decir, que las entidades públicas y privadas trabajemos en conjunto en pro del mejoramiento de la localidad para ofrecerle a los turistas un mejor sector. Pues eso sería importante para toda la comunidad de comerciantes y habitantes porque inmediatamente atraería más turistas y de eso se trata, entre más gente visite La Candelaria estamos beneficiados todos. Esto nos va a traer unos beneficios donde se modifica el uso del suelo. Segundo, la Nación, según la ley, va a promocionar este centro histórico como un sitio turístico prioritario y si somos prioritarios, pues obviamente también esperamos mayor pie de fuerza de policía en la parte turística y que nos vean realmente como lo que somos, una zona turística, una zona patrimonial, una zona cultural y humana en esta ciudad de Bogotá. Como comerciantes nosotros tenemos muchas inquietudes con respecto al desarrollo del turismo sostenible lo que queremos es implementar un modelo de turismo que sea amigable con el medio ambiente que genere empleo local, empleo a los habitantes de la localidad y genere ingresos a los habitantes de la localidad todo en un marco de turismo sostenible. Si logramos que el centro histórico se convierta en una zona de turismo prioritario pues vamos a tener unos grandes beneficios. Uno, cambio del uso del suelo, seremos turística, ya no seremos una localidad normal como cualquier otra en Bogotá todo el mundo dice que La Candelaria es una localidad turística, patrimonial y cultural pero actualmente por ley, por acuerdo del Consejo de Bogotá, no somos turística es decir, por hecho somos turística, ustedes extranjeros de cualquier parte del mundo en este momento en La Candelaria. Los días de domingo, los días de descansos, se sentaban las señoras del barrio se reunían acá y empezaban a echar chisme y a hablar de los suelos. Entonces les decían las brujas, pues porque hablaban y rajaban de todo el mundo. De esta manera los gremios de La Candelaria se juegan el futuro de un barrio que ha aportado a la historia y a la cultura de Colombia y América. En donde se respira el abolengo, lo señorial, lugar de pensamiento, de creación, de arte y artistas embarcado todo bajo los imponentes cerros tutelares de Bogotá que se elevan a sus pies. La Candelaria, zona de interés turístico prioritario de Bogotá. Cuando se abra este centro como una zona de turismo prioritario, eso también va a traer otros incentivos. El Ministerio de Turismo nos va a apoyar económicamente al centro histórico promocionando la localidad a nivel internacional y nacional. Van a haber recursos, más recursos de los que tenemos actualmente. Y lo otro es que nos blindamos a propuestas como la que hizo el alcalde mayor de Bogotá en contra de que las localidades dejaran inversión en turismo. Esto fue lo que sucedió para esta localidad. No se puede dejar un peso para turismo ni para seguridad, que fue una orden del alcalde mayor de Bogotá con la circular 005. Al convertirnos en una zona de turismo prioritario, por más que él dé alguna orden, cualquier alcalde o otro alcalde que llegue que no quiera invertir en turismo, pues no se va a poder porque vamos a hacer una localidad especial en el distrito especial. Entonces creo que esto va a ser importante para los comerciantes, para los habitantes y para todos los que vivimos realmente y amamos esta localidad. Primer Foro de Turismo Bogotá Centro Histórico. Sábado 6 de diciembre, hora 2 pm. La Multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. www.lecturalsur.com Una publicación de la Fundación Red Colombiana de Lectores. ¡Gracias!